Los pasados Curiosidades y más presenta Ángel Aguilar envía mensaje a Pepe Aguilar y él no le responde. Tras anunciar su romance con Cristiano Dal, se ha especulado que el padre de ella no estaría nada contento con la decisión de su hija, aunque hace unos días Pepe Aguilar vaciló a sus seguidores en un en vivo que hizo refiriéndose a que iba a decir algo de su hija. Hasta ahora se desconoce cuál es la posición real de Pepe Aguilar sobre el romance de su hija Ángel Aguilar con Cristiano Dal. Incluso se decía que entre el intérprete y ella había un distanciamiento después del escándalo en el que se vio involucrada por iniciar una relación con el cantante a poco tiempo de que anunciara su separación de la cantante argentina Casu y madre de su hija Inti. Pero todo parece indicar que entre los artistas no hay distanciamiento. Y es que este Día del Padre desmintió los rumores de que ella y su padre estén enojados, pero algunos fans comentaron que Pepe sí se encuentra molesto ya que no respondió a la felicitación que le hizo su hija la más pequeña, como años anteriores que inmediatamente reposteaba el video de Ángela en sus redes sociales. Y es que la prensa ha querido saber la opinión de Pepe sobre que su hija menor ande con un hombre que acaba de tener una hija y dos parejas diferentes en menos de dos años, pero no ha dado ninguna declaración. A través de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar compartió un video en el que se le ve más feliz que nunca junto a su padre y no pudo desaprovechar esta fecha especial para recordar todos los momentos amorosos en los que su padre ha estado con ella, pues además de ser su manager, ha sido un papá muy presente. En dicho video que posteó en su perfil de Instagram, recopiló una serie de fotografías junto a Pepe Aguilar. En las imágenes aparece Ángela junto a su padre, cuando ella era apenas una niña, y posteriormente agregó otras imágenes en las que ya se ve más grande. Te amo, qué bendición tener un padre como tú, escribió junto al video, el cual ambientó con la canción Contigo aprendí. También publicó una foto más actual en la que aparece abrazando a su papá para darle un beso. La imagen se ve mucho más reciente, pero no se sabe la fecha, si fue tomada antes de su romance con Nodal o después. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Pepe Aguilar esté molesto? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.